Me encuentro en el Datsan, templo budista de la ciudad de Ulanbea. Acabé una náusea con los rusos y los caristes. Todavía entré con náusea y dolor de cabeza. Así que no fue muy muy genial tomar un bú hasta acá. Bueno, esta zona se ve en la ciudad de Ulanbea. Queda en una colina donde llega el transporte público hasta acá. Cuesta 20 rublos. Son como 15 o 20 minutos más que nada por las paradas. Este es un templo bastante más grande que el del día anterior. El río, casi toda la ciudad. Están en torno a un río. No es de sorprenderse. Las civilizaciones se desarrollan a partir de los ríos. Dombi, historiador. Estas son bastante más grandes. Pero, irónicamente, el otro es mucho más importante. No solo por la momia. Bueno, es difícil decir de momia porque fue momificado. Bueno, el cadáver del monje budista casi intacto. Fue 15 años enterrado. Esa es mucho más importante que este. Pero este es más grande. Bueno, obvio, estamos en una ciudad. Y el otro es más espiritual, monástico. Allá estudian incluso para ser momia. La gracia de este templo es la vista que se tiene de todo durante y alrededor. Bastante bello. Claro, estamos viviendo. Vamos a quedar fotos sin nada. Ya, paso. Ya, a vera.